Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Bienvenido a Pluma, Lápiz y Veneno, Sergio Bazán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maestro, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Bueno, muy bien, aquí con preparando la muestra y todo eso, por eso no te pude contestar. No, lógico, vi el mail y le dije, lo llamo, aprovecho ahora y aunque sea dos minutos hablamos. Bueno, ok. Bueno, Sergio, contame, contámenos un poquito. Estamos en directo. Estamos, sí, estamos en vivo. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Contale a la gente un poquito de tu obra y qué es lo que estás preparando para esta nueva muestra que inaugurás el jueves próximo. Sí, es en la nueva galería Manzabaleta, ahí en la calle Defensa 261. Una muestra nueva que vengo trabajando hace tres años y se llama, le puse títulos medio extraños, se llama La Muerte de un Inglés. Así que sí, es una serie de óleos grandes que estoy trabajando sobre tela y otros son sobre papel. Hay como una idea de primera pintura diáfana, como de manera abstracta, casi a veces como reminiscencia de algún paisaje, y después hay como si estuvieran salpicados o arañados o trabajados con algún tipo de violencia donde la última parte del cuadro está trabajado a mano, como cargando la mano con óleo, y eso que trabajé con una capa más fina, como si fuera el rastro de un sueño, es atravesado por esto que es un irrupción de óleo con bastante grosor. Así que es más bien abstracta, aunque el inglés aparece en algún lugar con parte, pero no sé, me parece que está bien, veremos, ahora estamos en los preparativos. ¿Y cómo anda el sonido dentro de la muestra? ¿Está incluido, como siempre? El sonido en el sentido de la música y eso. ¿Vos, que siempre estás con la música? Sí, en principio sí, había algo de, bueno, sí, como pensado puntualmente en leer más que nada la curaduría, que es de Sonia Becci, está pensado como un primer movimiento, para que sí, que aparece una sala, después hay una segunda sala, la primera aparece un poco más caótica, y la segunda tiene algún tipo de orden que se entiende para después volver a la primera sala. Claro. Hay como un doble recorrido en la muestra, sí, hay algo de eso. No sé, estoy entusiasmado. Ahora veremos cuando se suben a las paredes, cambian las cosas. Una cosa es la obra del taller, o la propuesta, o el concepto de lo que se va a trabajar, y después cuando suben a la pared, ya toman otro lenguaje y hay que ver qué pasa ahí. Así que me tiene... No, bueno, pero vos con lo canchero que estás, con armar muestras, y con la visión previa que tenés, con curar muestras también... Sí, pero realmente, bueno, trabajo mucho curar muestras, pero obviamente tuve que llamar a una curadora para que pueda ver desde otro lugar lo que estaba yo planteando, ¿no? De acuerdo. Así que, esto es muy bien. ¿Y seguís con las clínicas? Sí, estoy con clínicas y taller, divido la parte, estoy como en dos partes, una es taller de pintura, y otra es clínicas que sigan en EPAC junto a Manuela Mestó y a Augusto Zanelli, y por otro lado estoy en otra, acá en Belgrano, que son cazadores, que son más con dos, otros dos clínicos, que diríamos que es Alejandra Rusk y otra Fabiana Barrera, así que bien, sí, bastante bien con eso. Hay un proyecto ahora que se llama Grieta, que se va a presentar en Panal, que son como muchos artistas que trabajaron conmigo, y el martes, mientras estoy curando mi muestro, proyectando mi muestro, voy a ir a curar y proyectar lo de los alumnos, así que va a ser simultáneo. En ejercicio permanente. Sí, sí, continuo. Sí, sí, sí. Así que está muy bien eso. Bien. Bueno, Sergio, muchísima suerte, nos vemos seguramente el jueves. Bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias y espero que puedan pasar y que puedas pasar a verlas. Sí, muchas gracias por la nota. Te mando un abrazo enorme, saludos. Un beso, chao, chao. Chao.